La banana Que se cría aquí en España La banana es una fruta Que es de las islas Canarias La banana es muy gustosa Y es más dulce que la miel La banana pa' comerla Hay que quitarle la piel La piel, la piel, la piel, la piel Quiere usted una banana Mire que hermosa es Si quiere usted Se la pelo Y se la come después Las bananas que yo vendo Mi clientela se disputa Unos me compran por guapa Y otros me compran por... Porque siempre vendo fruta Ya me llaman la frutera Unos piden la manzana Y otros piden una pera Pero yo muy complaciente Soy más dulce que la miel Les ofrezco mi pan No, no, no Y hasta le quito la piel La piel, la piel, la piel La piel, la piel Quiere usted una banana Mire que hermosa es Si quiere usted Si quiere usted Si quiere usted Se la pelo Y se la come después Pues las bananas Las bananas que yo vendo Mi clientela se disputa Unos me compran por guapa Y otros me compran por... Quiere usted Quiere usted Quiere usted Una banana Quiere usted Quiere usted Quiere usted Quiere usted Si quiere usted Se la pelo Y se la come después Las bananas que yo vendo Mi clientela se disputa Unos me compran por guapa y otros me compran por... Bueno, ustedes ya se imaginan.